¿Cuándo caerán los precios de las casas? Esa es la pregunta del millón, porque el que pueda adivinar el momento exacto se va a ser rico. Sin embargo, a mí me parece que hay tres, tres escenarios posibles y yo quiero compartirlo contigo para que tú pienses en cuál vamos a estar, en qué momento y por lo tanto, cuándo va a venir esa corrección. ¿Qué sucedió en los últimos dos años? Teníamos bajo inventario, teníamos bajas tasas hipotecarias por una política económica suave de la Reserva Federal y teníamos una muy, muy alta competencia de compradores y todo esto que hizo que los precios de las casas aumentaran a nivel nacional y continúan aumentando. Ahora que tenemos completamente diferente el escenario, está aumentando el inventario, a pesar de que continúa siendo bajo, pero está aumentando estrepitosamente. Están aumentando las tasas hipotecarias de 3.1% que comenzaron el año a 5.7% en el día de hoy. ¿Y qué sucede con la competencia? A pesar de que en las propiedades que son de bajo valor, sigue alta la competencia, a nivel general, la competencia de hoy no tiene absolutamente nada que ver con la competencia que teníamos hace tres meses. Ahora, la Reserva Federal prometió tres aumentos de intereses más en el 2022 y si no recuerdo mal, cuatro para el 2023. ¿A qué se resume todo esto? Todo esto está mezclado con la interferencia del gobierno en la política económica y en el mercado libre. ¿Y cuál es el problema ahora? Hace dos años, era una pandemia global y para frenar la pandemia o hacer que no se propagara tanto, la Reserva Federal, ¿qué hizo? Voy a poner a todo el mundo en cuarentena y voy a regalar dinero para que todo el mundo pueda alimentarse y voy a bajar las tasas de interés para que los negocios puedan pedir prestado a bajo ingreso y continuar produciendo. ¿Qué sucedió? Creo que eso alteró el mercado inmobiliario y hemos visto un aumento de los precios de 39% en los últimos dos años. Pero ahora, la situación es otra. Ya salimos de la cuarentena y estamos en inflación. ¿Y qué hace la Reserva Federal? Dice, vamos a frenar la inflación. ¿Cómo? Quemando dinero en vez de imprimir como hemos hecho en los últimos dos años y vamos a subir las tasas de interés en vez de bajarlas como hemos hecho en los últimos dos años. Todo a partir de ahora está girando alrededor de la inflación. Y ahora te voy a decir los tres escenarios fundamentales que, en mi opinión, pueden darse. Y yo quiero que tú pienses cuál de los tres escenarios es el que más se va a acercar a la situación futura y, por lo tanto, cómo tú vas a reaccionar a la compra de la propiedad. Hay que mirar la inflación. El último CPI fue de 8.6% y Bloomberg espera 8.8% para este nuevo CPI que se va a declarar el día 10. ¿De cuánto tú crees que va a ser? Dependiendo de si la inflación va a ser, ese CPI va a ser más bajo de 8.6 o más alto de 8.6, va a ser la política económica de la Reserva Federal, la reacción de la Reserva Federal. Y dependiendo de la reacción de la Reserva Federal, va a ser la quema o impresión de dinero o va a ser la subida o bajada de interés. Y eso va a influir el mercado inmobiliario y, por lo tanto, los precios de las propiedades que tanto las personas están esperando que bajen. A pesar de que yo personalmente no pienso que el precio es lo más importante, sino el retorno de inversión y, por lo tanto, yo me fijo más en el flujo de caja que es la diferencia entre la renta y los gastos, que en el precio en específico. Estos son los tres escenarios. Dime cuál de los tres tú te vas a quedar. Escenario número uno. La inflación baja. La Reserva Federal pone una pausa a esa política económica agresiva. Y, por lo tanto, el mercado se normaliza. Ese es escenario número uno. ¿Qué significa? Tocamos el pico en el último CPI de 8.6% y ya estamos viendo más inventario en los bienes que consumimos. Además de eso, estamos viendo más reducciones en las plantillas de las compañías y estamos viendo, en general, menor inflación. La Reserva Federal dice, ok, ya podemos calmarnos un poco, no tenemos que aumentar más las tasas, no tenemos que quemar tanto dinero tan rápido. Y entonces el mercado se normaliza. Eso es escenario número uno. Escenario número dos. La inflación, o en este caso, el CPI viene más alto que el último mes, que fue 8.6%. Bloomberg está esperando que venga a 8.8%, o sea, más alto que el último reporte. Inflación más alta. ¿Qué hace que la Reserva Federal diga, oh, hay que continuar una política agresiva? Y la Reserva Federal continúa con esos aumentos de las tasas federales cada vez más y más y más agresivos para poder frenar la inflación. ¿Y eso qué va a hacer? Que las tasas aumenten y, por lo tanto, las tasas hipotecarias aumenten. Y sin duda alguna poner un freno en el mercado inmobiliario e incluso hacer que los precios de las propiedades bajen. Ese es el escenario número dos, que sin duda alguna me parece que es uno de los más acertados de los tres. Ahora voy a darte el tercer escenario que lo he estado compartiendo con muchos de ustedes en los últimos días y que podemos verlo en un futuro muy cercano, una vez que sea declarada la recesión oficial. La Reserva Federal ya está, sin duda alguna, en una política económica agresiva para poder frenar la inflación. Y primero decían que va a ser una recesión leve para poder frenar la inflación. Ya dicen que no hay garantía de que sea leve, que probablemente sea una recesión grave. Si entramos en recesión grave y se le va la mano a la Reserva Federal para frenar la inflación y la Reserva Federal dice ¡Wow! ¡Aguántate un momentico ahí que apretamos demasiado el gatillo y hay que aflojar! Y la Reserva Federal da un giro de 180 grados y dice ¡La economía está temblando! ¡La bolsa de valores está en el piso! ¡Desempleos masivos! ¡Aumenta la tasa de desempleo! ¡Escétera, etcétera, etcétera! La Reserva Federal baja, recorta de nuevo las tasas federales bajando las tasas hipotecarias, vuelve a imprimir dinero ¿Y qué pasa en este caso? Los precios de las propiedades vuelven a subir o continúan subiendo. En el día de ayer compartí con ustedes que por primera vez, por primera vez en mucho tiempo, oficialmente se declaró por parte de Redfin que el precio listado cayó mes a mes 1.5%. A pesar que año tras año esté 14.7% arriba mes a mes o sea, el inicio de la tendencia es la caída de 1.5% en el precio listado de las propiedades. Mi pregunta para ti es ¿Cuál de los tres escenarios cree que va a suceder en este futuro cercano? Porque dependiendo de eso va a desenvolverse el mercado inmobiliario y por lo tanto tu estrategia de inversión. Escenario número uno baja la inflación la Reserva Federal pausa y el mercado se normaliza. Escenario número dos continúa aumentando la inflación la Reserva Federal es más agresiva y el mercado cae. Escenario número tres recesión entra en vigor grave la Reserva Federal toma medidas para salvar la economía de esta recesión grave y gira vuelve a imprimir dinero y baja las tasas hipotecarias haciendo que el mercado vuelva a explotar a la alza. ¿Cuál de los tres escenarios crees que es posible? Porque sin duda alguna cualquiera de los tres se puede desenvolver. Yo personalmente creo que es una mezcla entre el dos y el tres. Yo diría 2.5 Sin embargo en cualquiera de los tres escenarios si haces lo que yo te digo que es lo más importante de todo que es la situación financiera en cualquiera de los tres escenarios tú vas a poder ganar por encima de los demás. ¿A qué me refiero? Los cinco pasos financieros de Joaquín López todavía no tiene nombre si tienes idea para nombre por favor envíamelo al correo y voy a regalarte un buen tiempo viendo tu situación si el nombre que le pones a mis cinco pasos es perfecto. Estos son mis cinco pasos ahorrar lo más rápido posible mil dólares el 58% de la población de los Estados Unidos no tiene ni siquiera mil dólares por favor no seas de esa cantidad de personas después de eso paga todas tus deudas con el método de bola de nieve que es el mejor de todo después de eso ahorra de tres a seis meses de fondo de emergencia y si tienes miedo de la recesión ahorra más pero eso es lo necesario de tres a seis meses paso número cuatro estos tres son de defensa y estos dos son de ofensiva paso número cuatro cuenta de retiro Road IRA en la cual tengo videos explicando paso a paso cómo abrirla y el número cinco y el más importante de todo hablando del mercado inmobiliario no compres la casa de tu sueño bajo ningún concepto como primera propiedad compre una propiedad que genere ingresos para los que son nuevos a qué me refiero una propiedad multifamiliar que tenga cuatro apartamentos vive en uno y renta los otros tres y si no hay multifamiliares en tu área por favor te imploro que aprendas a buscar que te lo dejo en la descripción del video un video explicando paso a paso cómo hacerlo una propiedad singular que tenga estudios y tenga la localización en un área de alta demanda de renta tu hipoteca va a ser probablemente muy alta porque el precio está alto y los intereses altos pero con la renta de esos estudios tú vas a gastar muy poco dinero en vivienda comparado con el resto de los propietarios o de los inquilinos en renta esa es prácticamente mi resolución para cualquier problema financiero que tú puedas tener parece sencillo pero es muy difícil de hacer yo lo hice con los siete pasos de Dave Ramsey y cambió por completo mi vida y la de mi familia yo quiero que tú lo hagas también pero yo te lo simplifique a solamente cinco pasos si te gustó regálame un like suscríbete al canal y comparte con alguien que cree que le pueda servir nos vemos en la próxima familia chao chao